Ahora, cabrón, esto es San Lenguil, cabrón. Tranquilo, te vas a encontrar otro puesto. Otro puesto, otro puesto. Y es que, cuando te encuentres el perro, tengo un poco a la derecha, y va a ver si tienes puesto una entrada. Y ahí es que es mi casa. Ya hablo para que traigan, a ver, ahora para acá arriba esta cabrón.